¿Qué es lo que pasa que otra vez te estoy pensando? Como una mariposa en mi cabeza dando vueltas va revoloteando Dios mío, qué suerte, cómo conseguí conocerte Qué maldó fue cuando esos ojos me miraron, qué vela No me lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer No me lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer ¿Qué es lo que pasa? Y esta ansiedad que me domina Es increíble cómo te cambia la vida en solo un día, oye No me lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer No me lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer Disimular lo que estoy sintiendo esta vez, no podré Acelerada o apresurada, que me importa que pienses si me siento enamorado No me lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer No me lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¿Dónde lo vas a creer, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer? Que ayer me enamoré, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer Que ayer me enamoré